... Bueno, yo empecé hace como 20 años, bueno, desde niña me encanta dibujar y pintar. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara en Artes Plásticas y ahora me dedico pues más que nada a experimentar y a recrear vivencias y de alguna manera plasmo esas ideas en dibujos, en bocetos y en pintura. Bueno, ahorita fragmentos de un ocaso me enfoqué en bocetos, en dibujos, ahorita estoy utilizando mucho lo que es el grafito sobre papel, estoy utilizando acuarela con grafito, con colores y con gesso que me ayudan a tener esa textura en el papel, me ayuda a que se corrompa, me ayuda a esas texturas a experimentar. Yo siento que fragmentos de un ocaso con la obra de Sergio Álvarez Becerril, también artista plástico, hacemos como una fusión entre lo material y lo espiritual. Por un lado está la gráfica que él presenta y por otro lado pues está el dibujo con carboncillos, como mencioné hace rato con acuarela, con plastilita, que nos ayudan a experimentar. Entonces hay una relación entre su obra y la mía porque son experiencias vivenciales, por un lado lo urbano y por otro lado lo espiritual, el dolor que trasciende, que llega a la espiritualidad. Bueno, el arte, he sabido que el arte recrea, el arte educa, trasciende, sensibiliza, el arte nos puede mover fronteras, ¿por qué? Porque de alguna manera sacamos todas esas emociones y las exteriorizamos en lo que es la plástica, para mí eso significa el arte, no se puede vivir sin el arte. Todo mundo de alguna manera hacemos arte, yo creo que las amas de casa también hacen el arte, el arte de cocinar, el que trabaja y el que tiene amor hacia lo que hace, también eso es arte. Entonces es fundamental en la vida y en la sociedad. Bueno, yo, como mencioné hace rato, yo dedico esta obra a las inquietudes personales, a que la gente, a los trabajadores, bueno y en general, siempre nos movemos por emociones y a veces esas emociones nos ayudan y nos transmiten. Yo creo que un cuadro te puede transmitir muchas cosas, te puede evocar, puede trascender, ¿por qué? Porque estás trascendiendo al analizar, al recrear una obra, entonces alguna gente se puede identificar con alguna obra que está aquí expuesta, a lo mejor alguna pérdida, a lo mejor algún duelo o simplemente un cambio de vida. Entonces sí hay un mensaje para los trabajadores y bueno, ojalá que les guste esta exposición que está aquí en Fundación Pascual. Me he ido formando como impresor, como ceramista y como grabador. Trabajé 10 años con la maestra Marisol Werner Bass. Es un compendio de imágenes en las cuales yo me apropio de personajes comunes como elementos iconográficos evocativos a mi cotidianidad. Un poco para aludir algo que se me hace como muy, muy, muy hermoso. Fue un subgénero que en el siglo XIX fue muy utilizado, un subgénero conocido como el subgénero de los tipos, que estuvo también muy ligado a una corriente literaria como fue el costumbrismo y que en el caso específico de nuestro país tuvo como especial importancia en la prensa mexicana de ese periodo. Nos quedan como reflejo de ello dos libros muy importantes. Uno del introductor de la litografía en México, que fue Claudio Linati de Prevost, titulado Trajes civiles, militares y religiosos. Y el otro, un libro también muy conocido llamado Los mexicanos pintados por sí mismos. En estos, y ese es el punto importante, tenían en el siglo XIX esta noción o esta necesidad de recuperar esos personajes comunes o específicos de ese periodo, que es algo que yo comparto y por lo cual aparentemente trato de hacer algo similar, recuperar personajes comunes como elementos iconográficos. Hay, creo yo, por esa saturación visual en la que vivimos, una especie de barrera que nos ha robado esa facultad de observar al otro. Hay una frase muy bella del pintor Blady que habla un poco sobre esta necesidad de regresar a un concepto de lo bello, pero no como algo sublime, algo no necesariamente alcanzable, sino algo más simple, tan simple como observar al otro. Él decía, para soñar simplemente basta abrir los ojos y creo que esa es la facultad que nosotros tenemos que recuperar en observar al otro. Ahí ya se encuentra esa belleza, el arte. El arte es un desencontrarnos periódicamente, una especie de fuga y creo la única entrada hacia una especie de salida real fuera de las estructuras específicas que nos determinan, como la economía o el trabajo. Eso es el arte, una fuga. Bueno, pues yo los invito cordialmente y me agradaría mucho verlos aquí porque en el fondo yo he pensado, y eso es lo que se ve en mis imágenes, en retratar a muchos de ustedes, en tener esa posibilidad de los trabajadores, porque la mayoría de mi obra son vendedores, son franeleros, es gente, trabajadores de toda índole. Eso es a lo que aluden mis imágenes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.